Hey bitch A vivir en que tengo hoy Un haulcito de Chain Chain, estoy bien en serio, en algún punto de su vida Me van a tener que ver mis malditos videos Me van a tener que oficial, porque estoy cansada De estar gastando como 300 pesos Bisemanales Con ustedes, ok Gracias, sinceramente, su fanática Número uno Esto va a ser un try and haul De Chain, así que prepárense Perras, porque les voy a poner todo Me voy a medir todo, les voy a enseñar Todo lo que me compré, como se siente, si me gusta o no Vamos para el mambo Let's do this shit, bitch Ok, thank you Bueno, lo primero Es esta faldita De Chain que yo pedí Este, porque no tengo falda Así Y la pedí X, yo creo que me va a quedar hasta muy apretada Pero mirenla Bitch, this looks cute, me lo voy a medir Miren esto El material Como es, miren Creo que se ve Súper Como que Miren Es Es como un cargo Como tela de cargo Mierda, que carajo me acabo de espetar en el maldito Seguimos Seguimos Como pueden ver La falda tiene como una telita súper linda Es cortita Perrita Perrita dos con Vamos para el otro Vamos a ver que más yo tengo aquí Cartera Cartera Creo que fueron las únicas que yo pedí Yo pedí otra cartera Pero Ajá Cartera Ok, bitch Vamos a ver So, pedí estas tres carteras Yo tengo carteras de dos colores ¿Por qué? Porque uno nunca sabe ¿Por qué? Porque sí Ven Es roja Hay que darme mi banda Mi amor Hay que darme mi banda Esta violesta Esta violestita Mirenla Uy Me gusta que tiene como triangulito A mí me encanta ponerme carteras que me queden así Y compré esta que me encantó No hace falta carteritas chicas Pero esta es distinta Esta es así Es como stretchy Y yo no sé ni qué carajo dice aquí Always Aquí dice always Pero miren Super cute Ven Es como un Como unos bags Perra, perra, perra Esto me gusta porque esto es algo distinto Que yo no estoy acostumbrada a comprarme cosas así Pero I think it looks good, bitch Vamos para la próxima Que by the way Todo lo que yo compro Es X-Mall Pedí esta camisita roja Yo pido de acuerdo a las tenis que yo tengo Si no tengo, pues A veces yo no sé Yo estoy al garete Esta camisa Es abierta atrás Pero al frente es una tichel Me la voy a medir Porque sí, porque no, no sé Tengo miedo que me quede ahora Porque yo no sé Y te voy a echar de espada Pero vamos a ver cómo me va Queda como rara al frente Pero ni pa' tanto, ¿verdad? Me encanta como se ve atrás El material es super stretchy Me queda bien pega Aunque aquí al frente Se ve así Pero como quiera Me encanta Es super, super stretchy Y me encanta este tipo de Me encanta este tipo de De material Ven Sexy perra Yo estaba loca de medirme Esta camisa Miren esta perrería Miren los diamantes La estrella La estrella Perdóname Así que me voy a medir esto Y vengo rápido Pero ¿Qué? No, 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 no La tela aquí aprieta So Esta camisa creo que es mi favorita Hasta ahora Miren esto Miren esto ¿Qué es esto? Miren esta perrería Oh My God Bitch O sea No, 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 no 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Mi amor ¿Qué es esto? In love In love Also Espérate ser mi perro Cuando fue una botella de agua Pedí este maón Vamos a ver No es como un maón Es de estupén Uh Ok Se amarra aquí Por los lados No sé ni qué fucking tamaño Lo pedí Pero Al final Es lo mismo Me lo voy a medir Y vengo rápido No I love this bitch Escusen mis uñas Y escusen Jejeje Se regre el piso Esto es Un super paro Porque miren Esta no es la mejor manera De enseñarlo Pero Miren Ahí va este Me lo escucha grabando Y se pone a ¿Qué? Aquí Se amarra Pero Queda Perrísimo Perrísimo I'm sorry So Ahora mismo Me están viendo Con otro mexico Pero fue que Fui A grabar Un podcast Y estuve todo este rato Desde que empecé a grabar Este video Grabé un video anterior a ese Después Después fui al podcast Llegué bien tarde Y Pues Me tuve que maquillar de nuevo Porque ese makeup Estaba No sé No me encantó El maquillaje que grabé Me sentía media feuca No fue ya Pero No fue ya pero I wasn't feeling myself Y este makeup Es más yo Con productos que me gustan Y eso So Let's Continue Bitch Oh Me compré esta camisa Nuevamente Xmall No sé ni para qué Me lo voy a poner Limas en Puerto Rico Oh Oh wow This is it ¿Ves que tiene como que Ese heart Ahí bien cute It's knitted Como pueden ver Like a No es tan stretchy Obvio It's knit Pero Miren Me la voy a medir Ok So Así se ve la camisa Lo malo es que El neck hole Es bien chiquito Es lo único que Como que no me gusta Porque es difícil de ponerlo O sea Me toca maquillar Después de ponerme esta camisa Porque si no RIP Me encanta como me queda Como que Siento que me da Figura This neck hole Looks really cute De verdad A mi me encantan estos colores Lo que es el verde Y el azul Me encantan Así que El material Está súper bueno También Lo único que no me gusta Es eso Volví y repito Que el neck hole Es bien pequeño Para no decir eso Que mi cabaiza Es como así Es chiquita Ok Seguimos Uh Uh Que yo tengo aquí Ok Esta camisa es gris Se amarra por los lados Mis perras Lo que estés Mírala por los lados Tiene su Obviamente X-mall Ven Dice Que se yo Travel Vamos a ver Cute Así se ve Sin amarrar Mírenla de lado Esto es material Como de jersey Material Como raro No es raro Es como material De pantalón de baloncesto Viejo Como que dan one Nada más la quiero amarrar Así como que Me da fuego Porque tengo que maquillarme Maquillarme Maldita sea mi vida Tengo que ponerme Como Mil camisas más Bitch Mira Bukity Super Super Cute Aguantense Malditas Atras pues Love it Que creen Esta perrísima O sea la camisa Esta perrísima Next Bueno Vamos a ver Que yo tengo Esquid Ya lo esto pica En la teta Oh Se me había olvidado Que yo había pedido Esta vaina Esto es un pantalón Ya lo lo pedí Kissmore Me fui Al garete Este Esto es un pantalón Y ustedes saben Esa bestia Pescao Que define A change Leather Como pueden ver Este Me lo comedi O sea Yo me lo pondría Así Cartera roja Con esto Que tiene rojo Esto tiene gris Pero estos pantalones Me encantan Se ven Me aprietan aquí Los pedi Kissmore Son bien Son bien cómodos Abajo Puede como que Apretarse aquí Y Ven Puede apretarse aquí Que me encanta Este pantalón Honestly Bitch Este es el outfit Que yo me pondría Con este pantalón Me pondría más outfit Pero Wow Me encanta ¿Qué creen? Creo que ha sido Mis pantalones favoritos Que perrita sois Claro Ok Seguimos Para el otro Vamos a ver Si yo saco de aquí Uuuu Ya estaba abierto Este trajecito Que es como una Esto es una perrería Bien sexy Así que carajo Yo pedía ¿Qué? Ella ¿Qué carajo? ¿Cómo yo me voy a poner esto? Bueno, ok Vamos a ver Ok Perdonen Excusen el granny pani Cabrón Pero Miren Esto es una Perrería media sexy Miren la esparda La esparda sexy Me encanta tener la esparda Como que Bien abierta Pero Con un buen panticito Esto es un Jospan de esa vieja Porque Porque puedo ¿Verdad? Se me soltó el pelo Pero que se joda ¿Ven? I think it's cute Cute ¿Para qué le pondría esto? Ni puta idea Vamos para el próximo Bitch Que se me soltó Oh Vamos a ver esto Vamos a ver Esto Que carajo Yo compré aqui ¿Qué carajo yo compré aquí? ¿Qué carajo yo compré aquí? Esto es así Esto es así Esto es así Ok, ok, me lo voy a poner Ok ¿Qué creen de esta camisa? Yo no sé si esto va así Yo no sé No sé, yo soy una cuero Me gusta vestirme encuerada ¿Qué les puedo decir? Tiene esto aquí Yo no sé ni con qué Yo pienso ponerme esta camisa Pero estos patrones negros Vinieron clutch Porque me los puedo poner Con lo que me dé la maldita gana Pero I think it's a cute shirt ¿Qué no? ¿No creen? I think it's a very cute shirt Este Baby con dos moñitos ¿Cómo que me voy a ver bien cute? ¿Cómo que? Yo creo que este es el vibe ¿Ven? ¿Cómo que? Me gusta ¿Qué creen? No pensé que se vayara sin persona Pero es que no sé ni qué carajo pedí So Sabrá que si yo ni pedí esta camisa O no me acuerdo Pero me gusta Vamos Vamos para el otro Vamos a ver qué más hay aquí ¡Qué bella! ¡Oh! Ya yo sé que es esto Estaba esperando este Con ansia ¿Cómo eh? Yo no tengo ese fashion over body bitch Pero Perreria punto com Mi amor ¿Qué? Creo que esto es todo lo que quieren que ver Para que vean ¿Cómo queda esta maldita perrilla estúpida? Porque esto que está bien Cabrón Perras Seguimos Carajo Yo con ¡Ah! Ya sé que ustedes vean Ese tupis Ya sé que me compré Ya sé que me compré Pues esto es un tupis Bien chuchín Bien pedro ¿Ven? Tienen el legging Tienen el legging Claro que sí Y tiene La parte de arriba Mi amor Ya que ustedes vean Que esta perrería Miren ¿Qué? Y es un legging Llega hasta ahí Pero miren esto Perrita tú dices Perrita Miren eso ¿Para qué carajo Yo me pondría esto? Ni puta idea Ahora de que lo tengo ahí Lo tengo ahí Chula Yo no sé Qué pinga Porque es que no sé Qué diablo hay aquí Ah Ya sé Ya sé que hay aquí Mi reina bella Y preciosa Esta camisa Como pueden ver Es citru Yo creo que pueden notar Que me encantan Las camisas Citru bitch Lo que no me gusta Es esto Que puede ser un poco annoying Que para eso Mejor se lo pico Y ya ¿Verdad? ¿No? Como que fui a tener Están annoying Como que No puede Pero como que Como que Como que Como que To the next bitch La tematiquita esa Tú sabes All black Vamos a Medirnos Yo no sé Si esto me quede bien Porque a mí no me gustan Las faldas bien largas Porque Lo que repito Me gusta estar Encuerada Vamos a medirnosla Y eso Que esto es X small Y no me queda Tan apretadito Como hubiese querido Que me quedara Pero Pero En la parte De atrás Es negro Fíjame Pero No se ve mal ¿Verdad? La falda Me queda un poquito Más O sea Que es X small Ven Y me quedó Un poquito Me gusta Que me quedara Así ¿Con qué me pondría Esto? Yo No sé No sé Cute It's cute Aquí estamos Hey bitches Bueno pues Vamos a ver Voy a coger esta Esto es una Teacher Yo Teacher Una maestra Vamos a medirnosla Esto es un Basel White T-shirt Me la pondría Con 20.000 cosas Pero Dice Thinking Alone What would be your greatest wish Una cosa así Pero yo no creo Que esto va Con Brasil Porque De la que Sube las manos No sé Te ve el victoria Mi amor Y ya no es tan secreto Nada Por los laditos Esto que se amarra Chinguín Chinguín Que se yo Vamos Vamos para el otro ¿Qué creen? Vamos para el otro Sí, vale La temática de teacher Con palabras Teacher no Proto Aquí tienen Esta Que me gusta Porque tiene como Como unos Pins ahí Ven El detallito De los pins Ahí está El detallito De los pins Los tienen Ambos lados Y dice Yo no sé Qué carajo Dice ahí Misunderstood Misunderstanding Mood Vamos a medirnosla Esto es una pichadera De camisa Ven Misunderstanding Tiene los clips Aquí No sé No se ve mal Yo no sé Qué yo estoy esperando Con esta camisa Pero está chilling Ven Tienen esos chinitas Para ponérmelo Con mis tenis chinitas ¿Qué más les puedo decir? La tela Típica tela Típica tela De chain Es como Stretchy Un poquito Atrás no dice Nada Es una Basic Es un basic Tee Lo que pasa Es que tiene Eso ahí Que no se lo pienso Quitar tampoco Pero Bueno Obvio Pero miren On to the next Bueno Reinas Mis amores Mis bellezas Vamos So Volvemos otra vez Con las crocs Porque parece que yo no me sé vestir Con nada fucking más Esta es roja Pero esta tela es distinta Esta tela es como No sé si tú la puedes cacharla ahí Esta tela es como Un poquito más transparentish Una tela como bien rara Porque No estira Literal Hasta ahí llega Y queda aquí Bien apretada Eso es lo malo Que no es Stretchy Como que Se siente Bien apretada Que mejor que me quede así Que me quede suelta Es cute Esta cute Me la pondría con Obviamente Esto Y Los pantalones Leather negro Ven que esto tiene rojo Por ahí Tiene rojo por ahí Esto Vamos To the next Como yo tengo Cero estilo Ja Me he comprado 45 mil Tantos De esta Ven Yo vi un par de gente En chain Diciendo que las pican La voy a medir Chao Yo tenía este outfit en mente Yo Quería ponérmelo con Espérate Quería ponérmelo con Esto Nuevamente El Pantalón Como que Negro Con una Jordan Violeta Que yo tengo Que se vería Súper Perro Seguimos con la otra Tengo esta camisa Ya en negra Pero Como pueden ver Me encanta el chinito También Es una perrería Lo pueden enseñar Ven Miren eso Súper sexy Las tigris se ven levantaditas Quien piensa Mera Doctor Miami Quien Con esto O sea Permiso Obviamente eso no va así Ñeta que me pico Pero con esto Se vería bien cute Vamos a ver el próximo Bueno aquí me compré esta camisa Ojo obviamente Adivinen que es Exacto Exacto Otro time top Pero Me la voy a medir Y les enseño Esta camisa no es nada guau Literalmente la La cogí pa pichar Como que pa estar por ahí Que se yo Ir pa el super Un fitcito Pirpo una cancha O un juego Algo No sé Pero es algo sencillito Algo light Dice Don't play with strangers Me di un poquitito de risa Tengo el pelo humor del mundo Don't play with strangers Y con un alien Que creen Otra camisa Me faltan como siete más Puñeta Estoy explotada De medirme tanta camisa Quien me escucha Piensa que soy privilegiada Pero es que soy una maldita Papa del diablo Esta Wow Va a ser súper difícil Ponérmela Pero Miren Es como la negra Con la estrellita Pero Turtleneck Se siente Como que me lo compré En Sara Pero me lo compré En chain Como en Tres pesos Ok bitch Estoy medio disappointed Pensé que me iba a quedar Como que Así Pero fue lo menos Que me quedó Y esto Larguísimo El maldito Pues yo lo hubiese pedido En negro Pero Pero Miren La tela está súper linda Pero lo que me encabrona Es esto Porque esto Podría quedarse Un poquito más arriba Miren esto Me voy a mandar A que le cojan Ay no sé Es que ir para el sastre Que papelón Pero la calidad Está súper buena No es un blanco Súper citro Obviamente Tengo un nip tape Pero como quiera Me encanta Ejecutivita sexy Ejecutivita Quering Esto es una tank top Este Ay mierda Esto es una tank top Súper normal Literalmente Nada Wow Porque tengo unas tenis Que tienen este color No sé ni para qué carajo Yo pedí esto en este color Vómito Maldita sea mi vida Querida Ay me gusta el verde Pero no sé Vamos a medirnoslas Yo creo que esto No puede ir con brasier Porque literalmente Ya Se sube De nada Pero la tela Es súper cómoda Me encanta la tela Es bien stretchy Lo malo es que Atrás es más corto No te puedes poner brasier Tiene que ser A pesón pelado No sé Y el color está súper cute Habla una mierda terrible Normal en mí Pero Esa es la que Camisa es súper sencilla Me la compré Voy a ponérmela Con la falda cremita Que me puse al principio Y una Air Force Que carajo Que carajo yo pedí Ah ok Sí Simple tank top Les enseño Miren Es un simple It's a basic shirt You know bitch Pensé que se iba a ver Como que más rota Esto parece que Lo picaron así En manualidades Cualquier pantalón Que me dé la gana Son sencillos Pero súper cómodo Very stretchy material Me encanta Stretchy material Pensé que este iba a ser Un poquito más flaquito Pero Compararse con las modelos Esas que le ponen En Shein Sexy Papi Tienes que hacerte 45 veces Para que la camisa De Cómo se ve La outfit Y toda la pendeja Va a irnos Y cambié el setting No sé si les gusta Cómo se ve Se ve mejor No sé Creo que se ve igual Es literalmente Puro mesh Como que se ve Todo por debajo Se ve todo Por debajo Ven Es puro mesh Pero Me la puse Con Eh Las panquillas Son más Estas pegajosas Y Todo súper Ven Les voy a poner la foto Por ahí De cómo se ve Porque esto sí que lo abrí Porque estaba loca Por ponerme esta camisa Pero se ve así Y les voy a enseñar El outfit Que yo usé Con esta camisa También Pedí traje baño Pedí dos Este es el primero No sé si Shein Eh Youtube me dejé Subir esto Pero Se ven así Mira Tienen una cherry No me imaginé Que esto fuese vino Pero Miren Look how cute Hacho Pero yo siento Que me va a quedar Grande Jeje Hacho Esto me va a quedar Grande Y eso que lo pedí Que X Small Mi amor Esto es Small Estoy bien jodida Esto me va a quedar Enorme Eh Tuve que hacerme Dos nuditos aquí Pero me queda Enorme Me queda Enorme No quiero Ni enseñarles La parte De atrás Porque me queda Ay puta Ajá ¿Qué creen? Como con foro chiquito Eh Perra Claro Lo demás Pueden verla No sé Pero puede ser Creo que se puede arreglar Eso es lo que vamos Para el próximo Tres de baño Ah Espérate Ahora yo estaba loca Por medirme Esta cuerería Cuerería Esto es una perrería Mi amor Mira esto Mira esta cuerería Que lo más probable Me va a quedar Gigante Como nos vemos No sé si me deja Mirarme Para la parte De atrás Pero mirad Oh my goodness Como que No sé Pero Me siento Super perrita Como es Ella La que se está Tirando una selfie Claro mi amor ¿Qué creen? Wow Bueno borillos Este ha sido El final De este Shane Hall Es mi primer Shane Hall Pero si les gustó Díganme Que camisa les gustó Que top les gustó Como ustedes harían Un outfit Con que camisa Con que tenis Bla 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 Déjenme los comentarios En los comentarios Que yo leo Todos los comentarios Todos es todo En mi página de Instagram Se los voy a dejar por aquí Me pueden seguir en mi TikTok Se los voy a dejar por aquí No se olviden de darle Like No se olviden de suscribirse Sus likes Y sus subscribers Me ayudan Un montón Porque así le siguen saliendo Mis videos Y así YouTube sigue viendo Que a usted le gustan mis videos Que se yo Gracias por ver mi video Mi amor No tiene más nada que hacer Con tu vida Que verme Así que yo la aprecio mucho Nadie le puso una pistola En la cabeza Y aquí tú estás No te olvides de darle A la campanita Así YouTube te avisa Cuando yo suba otro video Y así estás Ready para ver esta perra Y tú convertirte más perra Mi amor No te olvides Bye Bye Gracias.